Bueno, para continuar con el programa, si me permiten. Bien, ahora vamos a presentar a la doctora Lucero Paniagua, quien ofrecerá la ponencia Oportunidades con el COVID. Ver más allá de la docencia e investigación para tener un mayor impacto en la sociedad. Los autores son Lucero Paniagua García, Jaqueline Romero Herrera, Jorge Fernández Retana, Guadalupe Palesoto y Jocelyn Solorzano López. Buenos días, doctora. Adelante. Muchas gracias. Estoy teniendo aquí algunos... Ah, ya. Ya está. Muy buenos días. Pues esta ponencia es más que nada para darles a conocer cómo es que nosotros nos hemos movido desde el área de producción de biológicos. Con todo esto de la contingencia, porque pues sabemos que nuestro programa o nuestra área es de suma importancia y lo estamos viendo con el desarrollo de vacunas y otros tratamientos. Entonces nosotros también queríamos aportar. Pero cómo hacerlo si la escuela está cerrada, ¿no? O cómo hacerlo si CONACID está recortando lo que son los apoyos. Entonces, pues este proyecto surgió a partir de que surgió la pandemia. Nosotros sabemos que a nivel global, de acuerdo con la OMS, pues hay más de 30 millones de contagios y pues casi un millón de muertes. Entonces, en México en particular tenemos más de 650 mil casos y más de 70 mil muertes, aunque sabemos que esto por la OMS son números menores de lo que reporta en realidad la Secretaría de Salud en México. Y aún la Secretaría de Salud reporta, pues pocos casos, ¿no? No los reporta todos. Entonces, pues ¿qué podemos hacer? Nosotros nos enfocamos en producir o en ver o en buscar una molécula que pudiera ya estar relacionada a la defensa de nuestro sistema inmune, ¿no? A la defensa de estimular el sistema inmune. ¿Cómo le haríamos? Pues nosotros encontramos que los interferones son una de las principales moléculas que secreta el cuerpo para ayudar a la defensa cuando tenemos algún patógeno en el cuerpo. Hay varios tipos de interferones, los que son tipo 1, tipo 2, tipo 3. Entonces decidimos ir definiendo cuál de ellos sería el más adecuado a utilizar y encontramos que en particular los interferones tipo 1 ya se estaban utilizando como tratamiento para tratar de curar o como tratamiento coadyuvante ante el COVID, ¿no? Entonces, estos pacientes que son administrados con interferones, pues tienen una muy buena respuesta. Se van recuperando de mejor manera y también los interferones se utilizan en otro tipo de infecciones virales como son hepatitis B y C, dengue, chingunguya. Entonces, se dan junto con antivirales y esto permite tener una mejor respuesta por parte de los pacientes y en muchos casos que se recupere mucho más rápido y también utilizar menos antivirales. Pero uno de los inconvenientes que tenemos al utilizar interferón son que presentan algunos efectos secundarios adversos significativos. Entonces, estábamos pensando cómo hacer que estos efectos adversos fueran menores y lo que encontramos es que podríamos utilizar nanopartículas. Nanopartículas hay de muchos tipos, entonces nosotros nos decidimos en parte por las nanopartículas de tipo mitelar porque estas ya se han utilizado sobre todo para estimular el sistema inmune, pero desde el punto de vista más que nada de vacunas, de llevar el antígeno, de cómo se presenta el antígeno con las células presentadoras de antígenos, con los linfocitos, etc. Entonces, es más que nada esa parte de estimular. Nosotros lo queremos hacer hacia la parte de utilizar una molécula que ya el cuerpo utiliza, que ya tiene para regular la función, ¿no? Y que fuera de una manera más controlada y más prolongada para también de esta manera quizás poderle dar el uso profiláctico. Entonces, nuestra propuesta fue básicamente esta, unir el interferón a nanopartículas para tener una alternativa terapéutica que pudiera disminuir los síntomas causados por la infección y posiblemente los contagios. Para ello diseñamos un modelo de producción, bueno, primero de a baja escala, lo que sería planeación, producir el interferón en matraces, en el laboratorio, pero después también lo que hicimos fue diseñar cómo podríamos ir escalando esta producción en caso de llevarlo hacia un producto que pudiéramos estar vendiendo, cómo sería la purificación, cómo sería el acondicionamiento, cuáles serían las pruebas que tendríamos que realizar para que pudiera ser un medicamento registrado ante COFEPRIS. Pero obviamente nosotros somos más como de laboratorio, más de estar en estas áreas y pues nos falta como toda esa parte de cómo venderlo, ¿no? De dónde hacerlo fuera de laboratorio. Entonces, nos invitaron a participar en diversas convocatorias de incubación. La primera en la que participamos fue por parte de Santander, se llamó Ponte la Verde. Ahí estuvimos a punto de quedar como finalistas o ganadores. Les gustó muchísimo nuestro proyecto y entonces ellos mismos nos invitaron a otras convocatorias, como fue Alibaba Get Challenge, Tomorrow Challenge y básicamente Zapopan, por otra parte, nos invitaron y también lo que es posible, que es otra incubadora. Por parte de Santander también nos mandaron hacia lo que es el Founder Institute, que es una incubadora que está directamente relacionada con Silicon Valley, tiene sedes en toda Latinoamérica y finalmente pues lo que logramos o los resultados, como les comentaba, somos finalistas, fuimos finalistas en Ponte la Verde, no ganamos, pero sí ganamos en Retos a Popan y ellos lo que nos otorgaron fue una serie de asesorías con personas que nos están ayudando a modelar o a tener el modelo de negocios, a tener el prototipo, a cómo validarlo, porque nosotros sabemos cómo hacer las pruebas de validación a nivel laboratorio, cómo hacer un medicamento, pero no sabemos cómo hacer las pruebas de validación para saber si es un producto que realmente le serviría a la gente y que realmente quisieran comprarlo, ¿no? Porque también pues nosotros necesitamos dinero para poder hacer todo el producto y que esto sea sostenible en el tiempo. Como les mencionaba, tuvimos una invitación especial a Atómico 88, fuimos ganadores de la convocatoria posible a nivel Estado de México, donde nos otorgaron el acceso a un campamento, que son una serie de pláticas de diversos tipos, desde cómo conseguir fondos, dinero, cómo hablar, cómo expresarnos, anti-inversionistas, porque esto también ha sido mucho de cambiar el lenguaje que nosotros tenemos para poder expresar lo que nosotros queremos hacer o lo que sabemos a personas que tal vez no son del área, pero que tienen la capacidad de ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a hacer esto posible. Entonces, somos ganadores aquí en Posible y pues esto nos ha ayudado mucho porque aunque ganamos en Zapopan, en Zapopan está más enfocada ahorita como a negocios tradicionales o otro tipo de empresas no tan biotecnológicas, ¿no? Entonces nos sentíamos bien por la parte de que nos estaban asesorando, pero un poquito perdidos o solos, y ahorita en Posible hemos logrado ya, como es más biotecnológico, la mayoría de las empresas son de tipo biotecnológico, pues hemos logrado mayor orientación y hemos tenido también otros contactos para poder ir haciendo más y que quizás no tengamos que esperar hasta que regresemos a la escuela para poder hacer o terminar con todo lo que sería el prototipo y empezar a hacer pruebas. Estos son algunos de los resultados que hemos tenido con ellos. Hemos crecido como personas porque hacemos un análisis, ¿no? O sea, la empresa no es nada más lo que queremos hacer o el proyecto no es nada más lo que queremos hacer, sino desde nosotros, ¿no? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo pensamos compartir esto? ¿Dónde tenemos que mejorar? ¿Qué podemos hacer para finalmente sacar a flote todo lo que nosotros queremos? Hacemos un mapa de empatía también que tiene que ver mucho con cómo nos ven o cómo nos ve la gente o cómo ven la gente nuestro producto, ¿no? Y qué es lo que realmente necesitan. Porque a veces estamos en el laboratorio y nosotros decimos, no, pues esto es lo que el mundo necesita, pero realmente no, o no lo quiere o no lo conoce. Y que esto nos ha ayudado mucho a ir cambiando de alguna manera cómo darlo a conocer y saber si realmente es lo que la gente necesita. Y por otra parte, ir planteando los prototipos. Como les decía, es ahorita complicado hacer un prototipo físico. Entonces, ¿qué otro tipo de productos podemos entregar para que la gente lo conozca y entienda qué es? Entonces, por último, quiero presentarles a lo que es nuestro equipo, Jocelyn y Guadalupe, que son realmente las alumnas que de alguna manera nos juntaron y me hicieron todo esto. Ellas están en la Universidad Politécnica del Valle de México. También contamos con Jacqueline, que es de la FED Purtitlán, y Carlos. Cada uno se ha ocupado de ir, aunque todos estamos en el proyecto, cada uno se ha ido como, yo para producción, yo quiero buscar como más esta parte científica, ¿no? Fundamentos y qué hay que hacer de validaciones y qué hay que hacer como de otro tipo de cosas, ¿no? Que nosotros nunca habíamos tenido en cuenta por la parte académica, pero que nos ha sido muy valioso. Y por último, contamos también con la ayuda de Helen, que es maestra en mercadotecnia y finanzas, y que está a cargo de la incubadora de la UPVM, y con el doctor Jorge Retana, que es quien me invitó a asesorar este proyecto. Y por mi parte, pues es todo. Yo creo que me fui un poco rápido, me espanto el tiempo, pero si tienen alguna pregunta, con mucho gusto se las contesto. No, al contrario, doctora Lucero, a mí me pareció perfecto su tiempo, porque así nos da también un poquito más de oportunidad de hacer algunas preguntas. Mire, bueno, antes de ir a las preguntas, yo sí quiero felicitarlos a usted y a su equipo, porque, bueno, te voy a hablar, eres muy jovencita, con más razón me da mucho gusto y quiero felicitarlos, porque fíjate que iniciaste con una pregunta muy interesante, tu plática, cómo podían ustedes aportar si la escuela estaba cerrada. Entonces, es un gusto de verdad que hayas venido a presentar este trabajo, porque nos damos cuenta de que México cuenta con jóvenes entusiastas, con iniciativa, ¿verdad?, sobre todo, que no se quedan de brazos cruzados ante este tipo de situaciones. También me da mucho gusto y también quiero felicitarlos, porque ya nos comentaste aquí diferentes premiaciones, ¿verdad?, que tuvo su trabajo y decirlo, pues, parece que es muy fácil, pero ¿cuánto tiempo les tomó desarrollar todo esto para pasar al paso este de las premiaciones, doctora Lucero? Bueno, pues, hemos trabajado casi desde abril y empezamos hace como mes y medio, dos meses apenas con todo lo que es Zapopan y posible igual, o sea, antes de que nos dieran resultados en Zapopan nosotros metimos en posible, entonces sí ha sido como un trabajo de varios meses y de estar, por ejemplo, ahora que ya comenzó la escuela, en las noches, ya después de las clases y viendo qué nos falta y viendo a quién le podemos hablar, con quién nos puede ayudar a mejorar esta parte, etc. Entonces, sí ha sido bastante trabajo. Sí, nos imaginamos. Doctora, entonces voy a hacerle algunas preguntas que nos hacen aquí en el chat. La primera es, gracias, ¿cómo tienen los interferones? Los interferones los obtenemos de manera recombinante, los expresamos en una bacteria mediante un vector y ya posteriormente los purificamos. Muy bien, otra pregunta. ¿Usan los comerciales y producen los complejos nanoparticulares? Pregunta la maestra Ana María. No, las nanopartículas principalmente nos las otorga otra doctora de la UPBM, con la que también trabajamos y con ella estamos realizando todo ese proceso. Muy bien. ¿Se sabe si la formación de los complejos IFN en nanopartículas altera la estructura del interferón y por lo tanto modifica su acción? Hasta ahorita de lo que nos ha reportado la doctora con la que trabajamos, no modifica la estructura. Lo que sí hace es que al estar unido tiene, no modifica la acción, pero sí digamos que de alguna manera el interferón que está libre, digamos, no es tanto como si estuviera nada más, digamos, el interferón solito. Entonces eso hace que de alguna manera el efecto del interferón sea más prolongado. Ok, creo que con eso queda aclarada la duda. Aquí en el chat también tenemos felicitaciones. Doctora, creo que nos dejó muy buena impresión a todos en el auditorio. Muchas gracias, la felicitamos. Y vamos a proceder a entregarle un reconocimiento, si me hacen favor de proyectarlo. Gracias. 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 Muchas gracias a ustedes por el foro. Gracias a todos por asistir. Gracias. 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 Gracias.